Y tú en casa, ¿cuándo empiezas a felicidad? Efectivamente, aplauso para Dios y Drago. Y de veras que esa sonrisa que puso el Señor cuando ustedes le dijeron que le iban a regalar el boleto para irse, no tiene precio, no vale nada. Se emocionó mucho y además de tener una vida muy difícil, el Señor tenía un sentido del humor, venía platicando con nosotros en la camioneta y nos venía platicando todo. Y yo le dije, es muy fuerte, sigue así. Él hace siete años que no ve a su hija, está en Michigan. Y él dice, la voy a ver y yo, pues si no se pone límites, lo va a lograr. Por supuesto que sí. Cuando llegó al canal Jessy, yo le pregunté, ¿qué te pasa Jessy? ¿Por qué estás así? Me decía, me duele la cabeza, me siento un poco mal. Y es porque, pues te adentras en los problemas también de las personas. Sí, los tomas como tú. Los tomamos muy a pecho. Sí, por supuesto. Y bueno, lo bueno es que van a tener, si Dios quiere, un final feliz. Exactamente. Y yo invito a toda la gente que está en casa a observar a nuestro alrededor. Siempre vamos a encontrar a alguien a quien ayudar. Echarle la mano, por supuesto que sí. Y de verdad que yo creo que tenemos que practicar esto. Iniciar y practicar porque esos favores se van haciendo una cadena. Porque el día que tú hiciste un favor a una persona, esa persona que recibió el favor, va a dar otro favor a otra persona. Y así se empiezan a hacer eslabón por eslabón. Y ¿sabes qué? Se te devuelve lo triple, lo doble y está súper confirmado. A mí me ha pasado. Hago algún acto bueno y se me devuelve inmediatamente. Totalmente. Es ley, entonces hay que dar, hay que dar sin pensar que vamos a rezar. Y hay que dar sin esperar a recibir algo a cambio. Simplemente darlo de corazón. Y bueno, no todo es dinero. A veces también un ánimo platicar con la gente. Él me decía, me siento muy solo, estoy cansado de la soledad. Y bueno, dijo que a veces está en depresión y bueno, se entiende, pero hoy estaba feliz. Acabas de decir una cosa muy importante porque de repente nosotros nos cerramos completamente y no pelamos a nuestro vecino. Exacto. Si un vecino te brinda una sonrisa, volteas a verlo como raro que este que trae. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque andamos a las carreras. Sí, sí, entonces yo creo que sí, yo creo que tenemos que aprender también a escuchar y a ser corteses y amables con una persona. No nos cuesta trabajo decir buenos días, buenas tardes, ¿qué tal, cómo le va a usted? Está claro, y regalarles a todas las personas que se puedan una sonrisa. ¡Claro que sí! Gracias, Jessy, gracias, Drago. Esto es felicidad. ¡Si le cambia! ¡Me ha cambiado! Este jueves 5 de marzo. Este jueves 5 de marzo. ¿Vienes con tus labios?